desarrollo territorial y hábitat de la nación en la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Nos atiende a esta hora y le agradecemos. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mauro y Camila, te saludamos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás Mauro? ¿Cómo estás Camila? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, primero consultarte acerca de esta situación, ¿no? El gobierno pone la lupa en este fondo fiduciario que sustentaba los fondos necesarios, que valga la redundancia, para el Procrear. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo o si tuviste algún tipo de información acerca de esto? ¿Qué es algo que todavía no se concretó? No, a ver, la lupa la puso en todo lo que sea la obra pública, digo, desapareció la obra pública en la Argentina o desapareció el financiamiento de la obra pública por parte del gobierno nacional, digo, nosotros con el Procrear, que es importante decirlo, digo, primero que el Procrear tiene una curabilidad de casi el 99%, digo, son todas familias que tienen su ingreso declarado, que tienen un recibo de sueldo y que todos los meses pagan la cuota de su casa, digo, desarmar un programa que le viene dando respuesta a los argentinos que tienen la necesidad de una vivienda y me parece que es lo que uno no entiende, o mejor dicho, lo que uno entiende que tiene que hacer el Estado, que da respuesta a las necesidades de los habitantes. Me parece que hay una decisión política clara del gobierno nacional de cortar todo el financiamiento, lo que tiene que ver con la obra pública y con la vivienda en particular. Digo, yo te escuchaba atentamente, digo, nosotros entregamos en nuestra gestión de gobierno casi 142.000 viviendas y había 96.000 en construcción, más 24.000, si no recuerdo mal, convenios firmados para construcción de viviendas, con todos los programas del ministerio. Y dentro de ese número que te di, por supuesto existía el Procrear, en donde más de 64.000 familias lograron hacer su vivienda en un terreno propio, o en el terreno de los padres. Y una cosa importante, digo, se arrancaba en los créditos de construcción a partir de un salario mínimo vital y móvil con una cuota que era como máximo el 25% de su ingreso. Santiago, ayer lo comentábamos un poco con Mauro al aire y también una de las ideas que empieza a dar vuelta en torno a esto que menciona el gobierno es también la posibilidad de vender aquellas obras que están hechas. ¿Esto se puede hacer? Mira, la verdad que no, no sé cuál sería la ley que tomarían para hacer eso. No es tan fácil, ¿pero por qué? Porque muchas veces la tierra es del mismo Estado Nacional, pero en otros casos son tierras aportadas por los municipios o por las provincias. Digo, no se podría vender una tierra o una obra que la tierra, el titular anterior, era el municipio o la provincia y en donde el Procrear le daba a BRD, que era valor representativo de deuda, que al final cuando se liquidaba se repagaba la tierra a esos municipios o a esas provincias. Hoy sería una cuestión muy compleja y después también hay que esperar un poco a ver cómo lo van a hacer. Digo, ¿qué van a vender? Había departamentos prácticamente para entregar, que estaban al 95% que faltaba hacer el sorteo para ver quién eran los adjudicatarios. Digo, hay construcciones que estaban comenzando al 10, al 20, al 30 o al 50% y por los datos que nosotros teníamos este año, en el año 2024, se deberían terminar casi 50.000 viviendas, que era la que se venía financiando desde el Estado Nacional. También está la posibilidad, otra de las cosas que marcaba Cami, que le entreguen la finalización de la obra a los gobernadores o a los municipios que se hagan cargo con recursos propios. Vos fuiste intendente también de Navarro. Hoy los municipios, no sé si las provincias tal vez sí, pero los municipios, ¿tienen la posibilidad de hacerse cargo de estos planes de vivienda? Podrían ser contados los municipios y tiene que ver también con el porcentaje de avance de la obra. No es lo mismo una obra en un municipio de una determinada característica grande, con más recursos, que esté al 90% que una obra que esté comenzando en un municipio más chico. Pero también hay que tener en cuenta que las provincias y los municipios se están haciendo cargo de muchas de las cuestiones que antes se hacían desde el Gobierno Nacional, del financiamiento de muchos programas. Entonces, yo la verdad que no lo veo, algún municipio de alguna provincia lo puede hacer, pero no creo que sea una cuestión fácil ni de rápida solución. Sí puede ser algo que se puede vender muy bien en una conferencia, en un medio, pero no lo veo de rápida solución por la complejidad de la que te decía. Están todos los convenios firmados con las empresas, algunos en tierras que eran del Estado Nacional y otros en tierras que no eran del Estado Nacional. Había tierras que habían aportado en algún momento los sindicatos, también para construir viviendas. Digo, es compleja y no es una única manera de encontrar una solución a esta situación. Lo lógico y lo más correcto desde mi punto de vista es que se continúe con el procrear porque en realidad el Estado Nacional pone un recurso que lo recupera cuando cobra las cuotas. Te puedo decir, el 99% de la gente que tiene una casa otorgada a través del programa Procredar paga su cuota religiosamente y eso al fideicomiso hoy le trae un ingreso muy importante. También hay otra cosa que es importante. Te digo, ¿cómo se crea el fideicomiso? Con aportes del Tesoro y con aportes del Fondo de Garantía Sustentabilidad de la ANSES. Cuando se crea el fideicomiso Procrear o el programa Procrear. No sé si recuerdan. Sí, sí. Bueno, ese fideicomiso hasta el 2028 se le iba a estar devolviendo plata a la ANSES. A fines del año pasado, a principios de este año, ya se devolvió toda la plata. Digo, de la ANSES. Digo, toda la plata que había puesto en su momento el Fondo de Garantía ya fue devuelta. Pero no es que liquidando el fideicomiso vamos a pagar la deuda que teníamos a la ANSES, ya se le devolvió toda la plata. ¿Qué quiero decir? Que todo el ingreso que ahora obtiene el fideicomiso a través del aporte que puede hacer la Nación, que sé que hoy no lo está haciendo, pero de todo lo que se recupera de la cuota, se puede tranquilamente reinvertir en la construcción de más viviendas. Hay también, para destacar, un modus operandi del gobierno que lo ha tenido desde... Desde que asumió. 10, 11 meses que ha asumido. Esto de empezar a hablar de irregularidades, digo, porque ya hay también algún detalle con respecto a la CIGEN, una auditoría para este fondo, en donde hablan de debilidades en los procesos de rendiciones, información administrativa, ausencia de monitoreo y demás. Bueno, esto de empezar a instalar... No sé, te pregunto a vos. Yo te lo puedo contar a eso. A ver. El fondo, primero, digo que el fondo estuvo siempre en el mismo lugar, estuvo en el banco hipotecario, donde es su presidente Eduardo Edelstein, y es que se encarga de ese control y la administración de los fondos. El banco, el fideicomiso tiene la auditoría propia, para ver todo lo que se lleva adelante en el fideicomiso. El banco tiene una auditoría que también audita, porque un fideicomiso está dentro de su banco. El ministerio tiene auditoría y también se le hacían a las obras auditorías de las universidades. Y, por supuesto, el fideicomiso también tiene un representante de la CIGEN, el fideicomiso tiene un representante de la CIGEN y el ministerio tiene una representancia, además de la auditoría, un trabajo que se hacía con la CIGEN que también auditaba. El fideicomiso tiene toda la auditoría necesaria y la verdad que no hemos tenido nunca ningún problema. Entonces, pensá que este tipo de denuncias que hace el gobierno de irregularidades tienen que ver directamente con una excusa para tratar de cerrarlo, finalmente, el programa. Y la realidad que, digo, a ver, yo coincido, pero te puedo decir, el fideicomiso se encuentra dentro del banco hipotecario, cuyo presidente es Eduardo Edelstein, y quien se encarga de la administración de ese fideicomiso. El mismo, el banco, realiza auditoría sobre el fideicomiso que maneja por una cuestión legal y también por una cuestión del Banco Central, digo, por regulaciones del Banco Central, que tienen que regular, digo. La verdad que puede ser una excusa para llevar adelante algo de eso, pero digo, había salido una nota hace un tiempo sobre este tema y en ese momento habíamos hablado con la gente del fideicomiso que estaba y la verdad que de lo que decía o lo que había salido como nota de prensa no tenía ninguna veracidad y te puedo decir, al encontrar algo así, tranquilamente se lo podría haber cambiado, se podría haber cambiado el fideicomiso del banco. Pero si era una cuestión por el administrador, que el administrador es el del fideicomiso del banco hipotecario, se podría haber cambiado el banco. Pero me parece que hay una decisión de cerrar todos los fideicomisos con una lógica de que todo el dinero de la economía se maneje con un celular del Ministerio de Economía y que la plata no se ponga para construir obra, para dar respuesta a las necesidades de la gente, sino, como todos vemos, más para lo que es la timba financiera. Por último, Santiago, ¿cuál es la evaluación que haces vos de la política de hábitat de este gobierno? La verdad que lo único que veo es que todo el tiempo me llaman los presidentes del Instituto de Vivienda que tienen los programas paralizados, que no tienen recursos, que están haciendo convenios para ver si las provincias los pueden financiar. La realidad es que veo una actitud de que cada juez se arregle con lo que puede y me parece que no es la función del Estado. No lo veo comprometido con la situación del hábitat y vuelvo a decir, no creo que el mercado solucione todo. Y también me parece que es importante. Nosotros cuando subimos del gobierno, los préstamos que había dado el fideicomiso eran en UBA, en la fórmula UBA, que se ajustaba por inflación. Y eso le había complicado la vida a la gente. Bueno, que había adquirido un crédito hipotecario UBA. Bueno, los del fideicomiso Procrear, que eran, si no recuerdo mal, cerca de 7.200 viviendas, 7.200 familias, todo eso se transformó con fórmula casa propia, que la cuota se ajustaba de acuerdo a la variación salarial del índice de la variación salarial. De acuerdo al promedio de las variaciones salariales de las paritarias, como aumentaba la cuota, lo que te garantizaba de que tu casa no pasaba 25% a lo largo de todo lo que dura el crédito. Gracias, Santiago. Un abrazo. A ustedes. Un saludo. Un saludo. Santiago Maggiotti, exministro de Desarrollo.